La Pisa Mire, yo creo que él ha sido realmente un hecho bastante satisfactorio Entonces, me han asistido bastante rúbicos Y este lanzamiento tiene que tener una personalidad, una repercusión positiva para Quilicura y para mí en este caso Le agradezco mucho la colaboración que ha tenido en el canal Quilicura TV Le agradezco sinceramente que me vinieron a acompañar en todo momento Y ustedes están haciendo bastante con la lectura, así que eso es muy positivo para nosotros También tuve la satisfacción de comprarlo aquí con una colega que es de Carapha Entonces, también eso ha sido una contribución bastante buena para el Departamento de Ángel Muchísimas gracias Gracias Gracias